En Funza, escuchen muchachos, en Funza, en el departamento de Cundinamarca, allí una horrible historia, tiene conmocionada a la ciudadanía, porque tres menores de edad recrearon escenas de la serie de Jeffrey Dahmer, ¿la recuerdan? Ah, sí, pero eso era un matón. Miren lo que hicieron estos muchachos, drogaron a otra menor de edad, la obligaron a consumir sustancias, después de drogarla, la rociaron con ácido y la hirieron con arma blanca. ¿Y ya cogieron los peladitos esos? Les tenemos todos los detalles, nuestro compañero Pipe García nos cuenta exactamente qué fue lo que sucedió y qué ha pasado con estos menores de edad, que de verdad tienen conmocionada no solo al municipio de Funza, sino a todo el país con esa noticia. Pipe, adelante. De acuerdo con la investigación de la policía de la región metropolitana, los hechos se registraron en 2022, cuando esos tres menores de edad obligaron a un adolescente a consumir sustancias psicoactivas y luego de drogarla, la quemaron con ácido en varias partes del cuerpo para después propinarle una herida con arma blanca a la altura de la tráquea. La Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía logró la aprehensión de los tres menores de edad mediante orden judicial por los delitos de tentativa de homicidio en circunstancias de grabación punitiva y lesiones con agentes químicos ácido y sustancias similares. Sobre este hecho habló el coronel Carlos Potes, comandante de la Policía de la región metropolitana. Es de tener en cuenta que lo relevante de este caso es la forma como los victimarios trataron de recrear los hechos sucedidos en la serie de Netflix Damer. En varios videos grabados por la policía quedó registrado el momento exacto de la aprehensión de los tres menores, quienes al parecer estaban acompañados por sus padres en el momento de la diligencia sobre la víctima. Según se pudo conocer, logró sobrevivir luego del violento ataque por parte de los agresores. Afortunadamente, la menor, quien fue agredida en este momento, se encuentra fuera de peligro, obviamente recibiendo todos los cuidados necesarios, además de la atención psicológica, física y el acompañamiento, por supuesto, de su familia. Estas y otras noticias de lo que sucede también en municipios aledaños, se lo contamos a través de 96.9 en la calle La Mandamas.